Música Como saben, uno de los objetivos de Metro de Madrid es conseguir racionalizar sus gastos de tal manera que hagamos sostenible nuestro servicio y para ello es muy importante la innovación tecnológica. En este caso lo que hemos visto esta mañana es un desarrollo para conseguir que la conducción de los trenes sea la más eficiente, entendiendo por más eficiente aquella que nos permite el menor consumo posible de energía eléctrica para que el tren opere. Esto nos ha permitido que prácticamente el 100% de la conducción de todos los metros de Madrid vayan automáticamente. En concreto, este sistema que hemos visto hoy está ya en funcionamiento en la línea 3. Nos va a permitir un ahorro energético en esta línea de unos 250.000 euros al año. Con esta innovación tecnológica, esta línea es la línea más eficiente del mundo. Tiene un consumo de kilovatios hora que es aproximadamente la mitad de cualquier otra línea convencional y este desarrollo que hemos visto aquí se va a ir incorporando sucesivamente a las distintas líneas de Metro de tal manera que cuando esté implantado en este año en la totalidad de la red el ahorro será por encima de los 4 millones de euros. Metro, una vez más, se vuelve a adelantar desde el punto de vista tecnológico al resto de las empresas que operan este tipo de servicios y cómo además esto va a redundar en una reducción de los costes, en una confortabilidad para los viajeros y en un aumento de la seguridad de la conducción, que es una de las prioridades que tiene Metro a la hora de plantear la gestión operativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!